Hola traders, hoy vamos a analizar los activos alternativos también conocidos como inversiones alternativas. Es crucial para nuestro camino en el trading entender todas las posibilidades que tenemos al alcance. Así podremos decidir y avanzar con las estrategias que mejor se ajusten a nosotros. Un activo alternativo es un activo financiero que no entra en ninguna de las categorías de inversión convencionales como las acciones, los bonos o el dinero en efectivo. Probablemente conozcas los activos alternativos tradicionales como son los ETFs, las criptomonedas y los fondos de inversión alternativos. Sin embargo, está surgiendo una nueva oleada de activos alternativos para la nueva generación de traders minoristas y por eso queríamos echarles un vistazo más de cerca. Los activos alternativos suelen tener un comportamiento muy diferente al de los activos tradicionales en nuestra cartera. Con esta baja correlación aparece una forma muy provechosa de diversificar nuestra cartera de inversiones y esto es crucial para cabalgar las olas de los mercados financieros. Creemos que las nuevas e innovadoras plataformas de activos alternativos combinadas con la tecnología actual van a liderar el panorama financiero del futuro. Vamos a examinar más a fondo una plataforma que hemos llegado a conocer bastante bien. Yashin Qureshi, fundador de Naga y del Bar & Gold Bank, está combinando innovaciones en tecnología y finanzas para llevar una nueva plataforma al mercado, AquaRising. AquaRising está traspasando todos los límites respecto al Big Data, análisis e inversiones en activos alternativos. Usando el Big Data y métodos analíticos, los traders pueden seguir haciendo inversiones tradicionales y además, ahora también pueden invertir en personas. Hoy en día se puede invertir en Tesla, pero no en Elon Musk. Se puede invertir en Facebook, pero no en Mark Zuckerberg. Por ejemplo, si Leo Messi fuese un activo, podría tener un precio bajo considerando su situación actual en su club. Pero imaginemos que invertimos en el hoy y marca 60 goles esta temporada. ¿Cuál sería tu beneficio? Pues esto mismo es lo que AquaRising hace posible gracias al uso del Big Data y la Inteligencia Artificial, combinando los mercados con la tecnología para dar un nuevo giro a la inversión. Lo que queremos saber es, si pudieras elegir a una persona en la que invertir ahora, que tuviera un buen rendimiento durante el año, ¿quién sería? Cuéntanoslo dejando un comentario. Aqua no solo revolucionará al Big Data, sino que además da la oportunidad a todo el mundo que pertenezca a nuestra comunidad de participar en este nuevo proyecto desde la fase inicial. Esta oportunidad generalmente se limita a los grandes inversores, pero si quieres ser parte de este proyecto, ahora tú puedes hacerlo.